Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Norman Torregrosa y esta vez quiero reaccionar al primer avance que ya surge oficialmente para la serie Cobra Kai cuarta temporada, no sé si alcancen a escuchar, aquí en la Chava de México está viviendo bastante fuerte pero bueno, sin más, pues comencemos, es un avance muy corto, espero que sí tenga algo interesante y no solamente sean como flashbacks de las temporadas pasadas, así que, pues a ver, veamos qué tal un poquito de volumen ok, Dimitri ok, como me esperaba, no hay gran cosa sí, es un así, un poco de flashback es más, lo que entiendo es más como si fuera un promocional para el torneo de karate de Old Valley así que, pues bueno, podemos observar un poco más de nuevo el regreso de Miguel que es Cholo Maridueña, quien por cierto ya es oficialmente un superhéroe para DC Comics, Blue Beetle vemos al gran Johnny Lawrence, también vemos un poco de Daniel, un poco de Martin Cove, este gran villano y bueno, un poquito más de los otros como Dimitri, Halcón, Peyton List, un poquito de esta niña Mary Mouser en fin, como podrán ver algunos, les estoy diciendo los nombres reales de los actores, en otros el nombre del personaje pero en fin, no hubo mucho, me imagino que va a tardar tal vez un mes más para tener ya realmente un buen avance esto es más que nada un teaser, algo más como un promo para el torneo y la serie, si no me equivoco, se va a estrenar antes de que termine este año por ahí de diciembre estaríamos viéndola en fin, no sé qué opinan ustedes, les emociona ver la continuación de Cobra Kai recordemos que inició todo este gran proyecto en YouTube desafortunadamente YouTube no pudo continuar con sus series originales y le vendió esta gran idea a Netflix y como dato también para hacer un poquito más largo el video el actor William Zabka fue el que tomó esta idea de tomar una serie así donde se viera más acerca del personaje de Johnny Lawrence en fin, cuéntenme qué les parece en los comentarios si están emocionados como les pregunté hace unos momentos y sería todo por este avance no me voy sin antes decirle que estén a todos muy muy bien les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho adiós